Se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre con el eslogan de Dante a los demás, dona sangre, comparte vida pues el Ministerio de Salud desde el 2006 viene conmemorando este día para hacer conciencia a la ciudadanía de la importancia que es donar sangre que podrá servir para atender a cualquiera de nuestros hermanos que hayan tenido un problema de salud, sea con la sangre total o cualquiera de sus componentes. El Estado ecuatoriano en convenio con la Cruz Roja se hace cargo de todos los pacientes que llegan a nuestras unidades tiene un promedio de 740 mil dólares que se invierten cada mes sea en sangre o alguno de sus derivados para poder atender la demanda que se necesita. El año pasado se consiguió alrededor de 249 mil donantes voluntarios que corresponden más o menos al 70% de lo ideal que quisiera el Ministerio. Este año aspiramos a llegar al 100% de tal manera que nuestras unidades estén cubiertas de este vital componente para la salud de los humanos. ¿Se ha trabajado para qué, doctor, llegar al 100%? Sí, se ha trabajado mucho en el país con campañas de concientización, con foros, con talleres, con los medios de comunicación de tal manera que la gente, el ecuatoriano que es colaborador y altruista se acerque a los sitios donde se recolecta la sangre de tal manera que podamos estar abastecidos. Podemos indicar que esta sangre que el Ministerio obtiene se le hace un talizaje para todas las enfermedades preciosas que podrían traer y que hacen que estas personas no sean donantes posibles como son VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y otras enfermedades que realmente evitan o hacen imposible que una persona sea donante voluntario. De tal manera que se garantiza el 100% la calidad de la sangre o de sus componentes que se pueda administrar a algún paciente. ¿En verdad cuántos donantes aspiran a tener? Bueno, nosotros siquiera aspiraríamos, Dios quiera que lleguemos a los 30. Ha sido un poquito baja la cobertura en nuestra provincia, en estas campañas, pero aspiramos que durante el transcurso de todo el año la gente llegue a realizar esta colaboración altruista y solidaria. ¿Pero es que es bueno que tenga claro el donante los beneficios a obtener luego de convertirse en aquello? Sí, el donante, además de que tiene una unidad segura en caso de una emergencia para él o sus familiares, también nosotros hacemos la entrega de un diploma que certifica su colaboración y pues lo más importante es que logramos salvar vidas con estas acciones. Ahora el turismo y solidaria para nuestros pacientes. Agradecemos a nuestro compañero Faría por ser un donante voluntario de tal manera que permita que podamos salvar algunas vidas. Buenos días, mi nombre es María Gisela Tila Pinzón, soy de nacionalidad colombiana. Ya en mi país he llevado bastante tiempo donando sangre. Es una labor muy bonita, los invito para que vengan y compartan y donen su sangre y imaginen que pueden salvar muchas vidas.